Nos han mentido, nos han amedrentado, han defendido solamente el interés privado. Pero la calle despertó y tiene su propia voz. La Ventana, el noticiero de la calle. Gracias. 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 Sobre la avenida Mariscal Sucre. La avenida ecuatoriana se encuentra habilitada. Creo que tenemos que empezar de nuevo. Sí. ¿En dónde nos quedamos? Vuelve entonces yo. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos que se conectan a la señal de www.radiolacalle.com. Por un problema ya técnico, estábamos haciendo aquí un ejercicio de mimos y ustedes solo podían ver nuestros gestos, pero no podían escuchar nuestra voz. Así que les ofrecemos disculpas por este mínimo lapsus que hemos tenido, pero ya lo corregimos y estamos otra vez con ustedes. Un abrazo a todos quienes se conectan a esta señal. Muchas gracias por alertarnos también a Amar R. Vallas, que nos decía que nos escuchaba. Ella nos alertó. Lo mismo que Janet Chillán. Pero ya, ya estamos. Ahora sí, ya estamos junto a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias también por empezar a amplificar esta señal. No solamente la de la página web www.radiolacalle.com, sino también la del Facebook y la de las otras redes sociales. Es una forma también de apoyar este proyecto frontal ciudadano. Bueno, y a veces también, bueno, en algunos casos del equipo joven todavía, de disputa del relato de la realidad que tenemos aquí en Radio La Calle. Un abrazo a todos quienes se conectan. Un abrazo a Carol Herrera, que también se despertó ya con la señal de Radio La Calle, lo mismo que Luis Eloy y Salazar Franco. Ahora sí, como estaba en tu papel de ya no mimo, sino te vamos a escuchar. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? Muy bien, Santi. Gracias a todos. Gracias por la alerta. Bueno, yo les decía que al fin es viernes, que el Santi ya va a poder descansar de su chuchaki por este tema de su cumpleaños. No, no estoy chuchaki. Chuchaki seco ha sido. Chuchaki seco está. Pero bueno, hoy va a poder un poquito desmandarse, como siempre uno se merece cuando cumpleaños. Y bueno, les contábamos un poco el reporte del tiempo. Como saben, Quito, siete grados centígrados. Ambato y Barra, doce grados centígrados. Guayaquil, veintiséis grados centígrados. Cuenca, doce grados centígrados. Y mi hermosa ciudad de Turcán, seis grados centígrados. Como les recordaba, hoy nos circula rige para las placas nueve y cero de cinco de la mañana a ocho de la noche. Y hoy se habilita el plan operativo de movilidad por trabajos de repavimentación sobre la avenida Mariscal Sucre. Les recordamos que la avenida ecuatoriana se encuentra habilitada para el paso vehicular en el sentido sur-norte. Así que tome precauciones y sepa que el personal de la MT gestiona el control del tránsito. Bueno, los invitados del día de hoy vamos a conversar. Como siempre, hemos abierto la ventana del viernes para hacer estas denuncias ciudadanas. Amplificar su voz, sus necesidades, para que puedan tener una ventanita por la que puedan expresarla. Hola, pues hoy en este espacio de denuncia ciudadana nos invita, nos visitará Giovanni Macías. Él es hermano, por llamada telefónica, sí, sí. Él es hermano de una ciudadana que falleció en el Hospital Público de Porto Viejo por supuesta negligencia médica. También nos va a acompañar a José Vázquez, representante de la Fundación Española Xu Sumzang, que nos vendrá a contar acerca de un taller, de un retiro que va a haber en Quito. Y además, sí, estos dos son nuestros invitados de hoy. Además, no se olviden que hoy tenemos a Gastrofonía, después de este programa, a las nueve de la mañana. Y en la tarde, nuevamente, como para celebrar su tiempo aquí en Radio La Calle, Memoria Rock. Un abrazo a Luis Salazar Franco, que también nos escribe por interno. Eso, ese es el menú que tenemos para compartir con ustedes. Por favor, ayúdennos a reprisar, a reprisar, no, a compartir esta señal. Y no se olviden del repris al mediodía a través del YouTube, también nos podemos escuchar por ahí. Así que un abrazo a nuestros amigos del futuro que nos escucharán en YouTube. Son las siete de la mañana, nueve minutos en Quito. Son las siete de la mañana, no, la una de la tarde, nueve minutos en España. Y les mandamos un abrazo caluroso a todos nuestros amigos que están allá. Somos Radio La Calle punto com. Y así iniciamos este noticiero de la ventana. Les vamos a dejar la tomita de la ventana mientras suenan todas las cortinas. Bienvenidos. La ventana, el noticiero de la calle. Esa imagen que ustedes veían ahí hace un momento, creo que la podemos pinchar otra vez. Esa imagen que ustedes están viendo en este momento es en tiempo real. Esta es la ventanita por la que les contamos los sucesos de las movilizaciones de octubre. Y ahora también les contamos cómo el sol está saliendo. Se ve maravillosa la mañana de Quito, ¿no? Al menos la cámara la sofistica mucho, Ángeles. Sí, linda, linda, linda mañana en Quito. En la vida real se ve un poco más blanco, pero... No, pero está lindo. Quito es una ciudad que tiene un clima, bueno, en estos tiempos bastante inestable, ¿no? Y tener este paisaje ahora, la verdad, bueno, nos llena de esperanza como país, como ciudadanos. Qué lindo ver este tipo de paisajes. Lindísimo, lindísima la vista que tenemos aquí en Radio La Calle. Un abrazo a Jaime Arturo Tenelema Isa. Buenos días, mis amigos de Radio La Calle. Gracias por la información. Nos dice, como siempre, nuestro querido amigo Jaime Antonio y Maribel Niato también, que está en la sintonía de este noticiero. Un abrazo también al Santi Zurita. Empezamos con las noticias. El vicepresidente Otto Sonnenhausner viajará a China a pesar del coronavirus. Increíble. Yo no he visto suceso, noticia de un hombre tan valiente. Y el tuit que le hizo el expresidente Rafael Correa creo que es todavía más gracioso. Pero bueno. El vicepresidente Otto Sonnenhausner confirmó que viajará a China, donde el coronavirus ya causó 563 muertos y contaminó a más de 28 mil personas. El vicepresidente se encuentra de viaje por ahora en Alemania. Él ha dicho que su presencia en China es un respaldo a un país que ha sido solidario con el Ecuador. Es un mercado que hoy compra el 60% de nuestro camarón y que podría absorber fácilmente más de la mitad de nuestra pitahaya, uvilla y otros productos. Además, agregó, y si me da coronavirus, pero vendemos pitahaya, regreso contento. Igual no pasa nada. El virus ya está en 24 países alrededor del mundo. En nuestro país al parecer hubo un caso que pudo haber sido sospechoso. Sin embargo, el martes 4 la ministra de salud Catalina Andra Muñoz descartó el virus e informó 10 días después de que el paciente tenía un caso de hepatitis B. Esas son las noticias con las que empezamos aquí en Radiolacalle.com, 7 de la mañana, 11 minutos. Noticias con enfoque, la ventana. Y bueno, no todo en el Ecuador es un poco de controversia en el tema político, sino que también tenemos buenas noticias y es que Amaguaña se viste de carnaval. Amaguaña es una de las parroquias rurales de Quito y se prepara para dar la bienvenida a propios y extraños al carnaval 2020. El sábado 8 de febrero, es decir, mañana, está prevista la realización de un pregón de apertura a la celebración del tradicional carnaval. Este colorido evento se extenderá hasta el 25 de febrero, en donde se estima que estén más de 1.200 integrantes, entre ellos grupos de folclor, danza tradicional y bandas de pueblo. El evento icónico del desfile es la mascarada de carnaval chaupiteña Amaguaña y tendrá lugar del viernes 14 de febrero desde las 19 horas hasta las 23 horas, las 11 de la noche. Los barrios de la parroquia se reúnen para crear sus propias máscaras, las que son realizadas con varios diseños en papel periódico, cartón, engrudo y pintura. Todos están invitados a esta gran celebración y así también reactivamos el turismo, que es una fuente de ingreso económico en estos momentos en donde el país está pasando por una grave situación. La ventana, el noticiero de la calle. En otro ámbito de la información les contamos que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, presentó los resultados del índice de precios al consumidor. La inflación mensual en enero del 2020 respecto a diciembre del 2019 fue del 0.23%, en tanto que la inflación anual de precios de enero del 2020 respecto a enero del 2019 alcanzó una reducción del 0.30% como referencia. En enero del 2019 fue del 0.54%. Recordemos que el salario básico unificado está en 400 dólares para este año. Entre las acciones económicas de este gobierno están la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, la llamada Ley del 30 de diciembre, y también la renegociación del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Nos vamos a una brevísima pausa para contarles lo que tenemos programados el día de hoy para ustedes aquí en Radio1Calle.com. Prepara tus cinco sentidos para deleitarte con lo mejor de la comida nacional e internacional en Gastrofonía. Un espacio lleno de sabor con la conducción de David Lazar. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. No se olviden, ya lo escucharon en la publicidad después de este programa a las 9 de la mañana. Viene Gastrofonía con el chef de la calle David Lazar. La cifra de este día son los 50.76 dólares que concorde al 6 de febrero, día especial para este servidor. La Organización de Países de Exportadores de Petróleo, la OPEP, ubicó el precio del barril WTI, que es el precio referencial del crudo ecuatoriano, en 50.76 dólares. Se ha mantenido en estos días al menos. Estábamos en 57 la semana anterior y ha venido bajando paulatinamente. Sin embargo, ahora se ha estabilizado como en los 50, 51 dólares. También les contamos que el coronavirus le ha quitado la vida a 563 personas ya en China. A ese número hay que sumar un fallecimiento en Hong Kong y otro en Filipinas. 28.041 personas están infectadas con este nuevo virus. La noticia que tuvimos hoy en la mañana es que un ciudadano argentino que iba en un buque, en un crucero hacia las costas de Japón, también ha sido detectado que tiene el coronavirus. Así que hay un ciudadano argentino que también está infectado y que se suma a estas 28.041 personas afectadas por el coronavirus. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. La ventana, el noticiero de la calle. Y ahora les contamos que las elecciones dos mil veintiuno ya tienen fecha. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral CNE y el Tribunal Contencioso Electoral se reunieron para definir las actividades del calendario para las elecciones generales del dos mil veintiuno. Queremos que el país conozca los hitos del calendario en los que se trabajará de forma conjunta, dijo la presidenta del CNE, Diana Atamain, y agregó que el 10 de febrero se realizarán los ajustes finales al cronograma electoral. El calendario comprende el cierre de la zonificación electoral, campaña de cambios de domicilio electoral, entrega del padrón e inscripción de organizaciones políticas, impresión de documentos electorales, así también como la inscripción de candidaturas, la fecha de convocatoria y otras actividades. El 28 de febrero del próximo año se elegirá presidente y vicepresidente de la República, además de asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos. En caso de una segunda vuelta, la fecha sería el 11 de abril. Miramos a la calle buscando un horizonte. En la ventana presentamos la entrevista del día. Bueno, son las 7 de la mañana, 18 minutos aquí en Radio La Calle, y como siempre, como cada viernes, ustedes saben, hemos abierto esta ventana para que la ciudadanía pueda hacer sus denuncias públicas. Queremos conversar con ustedes a propósito de situaciones que vayan viviendo y en las que la responsabilidad del Estado esté de por medio. Esta semana conversaremos sobre un tema que está en la página web también de Radio La Calle, sobre un hecho de negligencia en el Hospital Público Verde y Ceballos Balda de la ciudad de Puerto Viejo. Una mujer perdió la vida por supuesta negligencia médica en el Hospital Verde y Ceballos Balda, ubicado en Puerto Viejo, mientras permanecía hospitalizada en esa casa de salud por una labor de parto. Así lo confirmó el hermano de la fallecida para Radio La Calle. Esta mañana nos enlazamos vía telefónica con Giovanni Macías, hermano de la mujer que falleció en este hospital público. Giovanni, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Primero le hacemos llegar nuestra condolencia por la pérdida de su hermana. Cuéntenos qué ha pasado, cuéntele a la ciudadanía qué es lo que ha pasado en este caso. Muy buenos días con todos. Tal vez nuestra familia, nosotros, las personas más allegadas a mi hermana, no nos hemos involucrado con ningún medio porque queríamos un poco de espacio. Y ahora es como que nos sentimos un poco más preparados, más sueltos. Mi hermana ingresó el 29 de diciembre del 2019 a las 3 de la mañana al Hospital Verde y Ceballos porque había roto fuente en mi caso. Mi hermana ingresa a emergencia, le hacen la respectiva revisión, se dan cuenta de que mi hermana tenía 3 de dilatación pero que le iban a dejar internada porque mi hermana estaba perdiendo líquido. Una vez que le hacen la respectiva revisión, a partir de las 4 de la mañana suben a mi hermana. El Hospital Verde y Ceballos sigue un protocolo donde la mujer y el marido, a partir de la semana 36, recibe charlas sobre el parto normal y diferentes enfermedades. Una vez que ellos cumplan con todas las asistencias, se les entrega un permiso donde el papá puede entrar al parto. Mi cuñado tenía el permiso para entrar al parto, pero al parecer el médico de turno no está de acuerdo con eso. Pero como autoridades, ellos debían hacer respetar las reglas y normas del hospital. ¿Y qué pasó? Entra su cuñado al hospital y está con su esposa y ¿qué empieza a pasar ahí? ¿Qué es lo que él ve? Entró mi cuñado y entré yo. A usted también. A mi cuñado no lo dejaron entrar al parto. A mi hermana la tuvieron en obstetricia alrededor de 16 horas y ninguna de esas horas a nosotros nos informaron nada. Nosotros pedíamos información, ni siquiera salía ningún médico, no salía absolutamente nada. Y al final, ¿qué le dijeron? ¿Qué responsabilidad asumió el hospital? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo detallaron que fue la muerte de su hermana? ¿Ellos están de una u otra forma tal vez tomando responsabilidad de este caso o cuál es el procedimiento que está siguiendo en este caso el hospital? La verdad que yo mantuve una reunión con el gerente del hospital, el director del hospital y ellos, a respecto a lo que yo les decía, toda la verdad que yo les decía, Ellos simplemente me decían que de parte de ellos van a entregar todo lo que nosotros pidamos con tal que se determine por qué falleció mi hermana. Simplemente eso. Solo nos dijeron eso. Mi hermana tuvo una hemorragia postparto, mi hermana prácticamente se desangró, a mi hermana la entubaron sin nuestro consentimiento, a nosotros prácticamente nos gotaron del hospital cuando una persona debería quedarse por si acaso, alguna medicina que tenga que comprar, algo, y a nosotros no nos dejaron quedarnos ahí. Al momento de que mi hermana la entuban, nosotros no la dejaron ver, nosotros no sabíamos que mi hermana estaba entubada. Gracias a una pediatra que nos había puesto de acuerdo con el doctor en qué decir, fue que ella nos dijo que mi hermana no estaba respirando por cuentas propias. Ahí es cuando mi familia se alarma, comienza a llegar el resto de mi familia, y ahí es como que hace el boom. La verdad que todo el hospital estaba enterado de lo que pasaba ahí, menos nosotros, incluidos los guardias, todo el mundo sabía todo, menos nosotros. A nosotros nos ocultaron información, nos dijeron que mi hermana simplemente se le había roto un vaso, que habían tenido que volver a saturarla, y del vaso que se le había roto, se había desangrado, había perdido mucha sangre. Mi hermana tenía un desgarre de cuarto grado, cuando ellos nunca nos dijeron nada. Caramba. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de medidas legales frente a este suceso? La verdad que sí, estamos tomando medidas legales. Nuestro objetivo es llegar hasta las últimas consecuencias y que paguen las personas que tengan que pagar. Giovanni, ¿cuál ha sido la respuesta de los médicos después de que su hermana en efecto tiene este cuadro que se está desangrando? ¿Cuál es la respuesta de los médicos? ¿Qué hacen operativamente? ¿Cómo intentan solucionar el problema? ¿O no hicieron nada? Porque ustedes están aduciendo a negligencia. Ellos no le prestaron la atención que ella debía. Ellos pensaron que la hemorragia había parado, colocándole un tapón a ella, cuando la hemorragia aún seguía por dentro. Los enfermeros se descuidaron, los que tenían que estarla cuidando a ella, revisándola constantemente. Ellos no estaban pendientes, subestimaron el caso de mi hermana. Sí, lo escuchamos. Prácticamente a mi hermana, todas esas horas que estuvo, desde que rompió fuente, prácticamente a mi hermana le obligaron a dar a luz normal. ¿Cuánto tiempo fue esto, Giovanni? Yo no vi a mi hermana desde las 4 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Alrededor de casi 16, 15 horas. ¿Todo ese tiempo usted aduce que estaba ya desangrándose? No. Mi hermana empezó a desangrarse cuando dio a luz. Ella dio a luz a las 5 y 55 de la tarde. Ya. Ella estuvo desangrándose desde las 5 y 55, prácticamente hasta las 3, 4 de la mañana del día 30. Le entendemos. Giovanni, después de eso, después de que los médicos en efecto no la atienden, de que los enfermeros no dan ninguna respuesta, ¿usted tiene contacto otra vez con ella? ¿Cuándo se da cuenta de que el cuadro es realmente crítico? ¿Y qué hicieron como familiares? El día que ella dio a luz, a las 10 de la noche, 9 y media casi, mi cuñado entró, mi cuñado la vio, ella estaba prácticamente como dormida, y mi cuñado le toca el brazo y ella despierta. Y ella lo único que le alcanza a decir es que se había un hemorragio. Mucha, mucha hemorragia. Ella dice que había agotado mucha sangre, ella le dijo. Pero los doctores no le permitieron hablar, y hicieron que mi cuñado saliera de la sala de ella y voy a ver a la niña. De ahí, a las 11 de la noche sale la doctora que atendió el parto, porque son médicos residentes los que atendieron el parto. El doctor responsable de turno no se encontraba. No sé por qué circunstancias había salido del hospital, pero el doctor de turno no se encontraba. Él atendió a un médico residente, a mi hermano. El médico residente nos dice que no nos podemos quedar ahí, que apagaron, el guardia apagó las luces. Prácticamente a nosotros nos botaron del hospital. Cuando a las 3 de la mañana, horas después, el hospital era como un loco todo el mundo, que corría de aquí para allá por el caso de mi hermano. Nosotros, al ver que apagaron las luces, nos dijeron que nos vinieramos, nosotros nos vinimos porque nosotros le preguntábamos cómo estaba mi hermana. A mi cuñado le dijeron que estaba todo bien, que no pasaba nada, que no podíamos ir. Nosotros nos enteramos como a las 6 de la mañana, por un mensaje de la doctora, porque incluso a mi cuñado le pidió el número. Y donde la doctora le decía, vengan porque su paciente se ha complicado. Nosotros llegábamos. El médico que debió estar, cuando dio a luz, estaba ahí, y fue el que salió a darnos la información de que mi hermana se le había retumbado, eso lo que ya le repetía yo. Y que le habían puesto un pequeño tubo. Pero yo, de tan preocupado que estaba, no me concentré tanto en decirle para qué ese tubito. Cuando llegó una tía, fue que se topó con la pediatra, y la pediatra no se había puesto de acuerdo con el doctor en qué decir, y la pediatra fue que nos dijo a nosotros que mi hermana no estaba respirando por cuenta propia. Qué pena. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por haber hecho esta denuncia otra vez desde Radio de la Calle, nuestra solidaridad también, por supuesto, las condolencias para usted, su familia. Ahora también queda la niña que sobrevivió a su madre, y seguramente también eso significará, debería significar una preocupación por parte del Estado, ¿no? Claro. Bueno, Giovanni, muchísimas... Sí, escucho. Como le decía, nosotros buscamos es que salgan los responsables, necesitamos que ninguna otra familia vuelva a pasar por lo que nosotros hemos pasado, necesitamos marcar un precedente para que ninguna otra familia vuelva a sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Entendemos. Mucha fuerza en la lucha, la verdad es que es una lucha complicada la que ustedes están dando, pero cuentan con nuestro respaldo. Giovanni, muchísimas gracias por este testimonio, gracias por sacar fortaleza después de este suceso tan doloroso y poder contar a la ciudadanía, en efecto, ¿no? para que esto no vuelva a pasar y que su caso sea un caso aislado y no una práctica indolente en los hospitales del país. Giovanni, un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por regalarme un espacio. Bueno, muchas gracias. Como ustedes saben, amigas y amigos, todos los viernes abrimos aquí una ventana ciudadana para hacer denuncias a propósito de la situación de los servicios públicos, del Estado, del papel del Estado que a veces no cumple. Hoy lo conversamos con Giovanni Macías a propósito de este terrible caso, de supuesta negligencia. Como siempre les decimos aquí en Radio La Calle, a todos los servidores públicos, a todos los servidores públicos, honremos el trabajo que tenemos, cuidemos de la gente, por favor. Este mundo ya es lo bastante sórdido, lo bastante complejo, lo bastante absurdo y difícil de vivir como para que nosotros seres humanos no podamos tener un poco de compasión, un poco de cariño por esas personas que van a nuestras manos en el caso de los médicos en busca de ayuda, en busca de solucionar sus males. Les recordamos siempre, a veces ustedes están ahí siendo los protagonistas, pero también un día les va a tocar estar del otro lado y no les va a gustar que los traten así, no les va a gustar que alguien los trate con esa indolencia. Servidores públicos, este es un llamado, ciudadano para que asuman con cariño su trabajo y su responsabilidad. Ojalá, Ángeles, que el caso este no quede en impunidad, el caso de la hermana de Giovanni, es penoso, una niña en la orfandad por el descuido de unas personas que no cumplieron su trabajo. Así es, Santi, y atrás de esto, bueno, la historia de la familia, como ya lo mencionaste, una niña huérfana, sus familiares destrozados, devastados, es momento de que el Estado asuma su responsabilidad, los doctores también de este hospital asuman su responsabilidad. Nosotros estaremos de igual manera alertas a este caso, estaremos dándole seguimiento y toda nuestra solidaridad e invitarles también a ustedes para que denuncien este tipo de casos, si ustedes tienen algún problema que implique la falta de Estado, de responsabilidad del Estado, las puertas de Radio La Calle están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, gracias a Isa y Surieta que dice, hola amigos, al fin es viernes, Armando Peguamán dice, un abrazo desde Nueva York, Armando, muchísimas gracias, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cómo está el clima allá en Nueva York? Acá en Quito sigue saliendo el sol, ya les vamos a poner la imagen de la ventanita. Santi y Surieta, a propósito de la noticia que dijimos de Otto Sonnenhozner que va a ir hasta China, dice, ojalá vaya con todo el circo. William Ríos, saludos Radio La Calle, saludos, muchas gracias. Jorge Cisneros, nuestro querido amigo Jorge que siempre está pendiente de la programación de Radio La Calle y de este noticiero en particular, nos pide también, nos saluda y nos dice que podamos investigar acerca de los familiares de periodistas que tienen cargos diplomáticos en el mundo. Ya les vamos a contar un poquito de eso también aquí. Buen día amigos, Carmita Chula Pintado, como siempre, muchas gracias. Otra vez, Isis Urietas, Tania Fernanda, como siempre, está en la sintonía de Radio La Calle punto com. Mayra Caiza Luisa, como siempre, desde Madrid. Mayra, cuéntenos cómo están estos días, nos había dicho que había salido un poco el sol, cuéntenos ahora cómo amanece Madrid y un abrazo también para Marco Vera, para Jime y para Campo Elías Aguilar que están en sintonía de Radio La Calle. Nos vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información del ámbito deportivo, del ámbito cultural, del ámbito político y más novedades de este desgobierno. Volvemos tras la pausa. Memoria Rock, la historia reciente del rock ecuatoriano, un encuentro radial que indaga la historia del rock nacional en más de cuatro décadas. Un proceso que merece ser narrado no solo desde lo musical, sino también desde la memoria y el testimonio vivo. Escúchanos los viernes de 18 a 20 horas por Radio La Calle. www.radiolacalle.com La ventana, el noticiero de la calle. Siete de la mañana, treinta y cuatro minutos, nos vamos con nuestro segmento deportivo. Muchas gracias por estar ahí, amigas y amigos. No se olviden que pueden estar enterados de la información deportiva también a través de la página de Radio La Calle, www.radiolacalle.com La noticia del día es que Leonardo Campana ya fue inscrito para jugar en el torneo europeo. Nuestro periodista deportivo José Rivera nos tiene los detalles de esta noticia. José, buenos días. Adelante, te escuchamos. Cordiales saludos, compañeros, a todos nuestros amigos y amigas de Radio La Calle. Muy buenos días. El futbolista Leonardo Campana, décimo cuarto ecuatoriano que jugará en la Premier League, fue inscrito por el World of Camp Wonders para competir en la fase de dieciséis avos de final de la UEFA Europa League ante el español de Cataluña programado para el 20 y 27 de febrero, partidos de ida y vuelta respectivamente. Además del delantero de diecinueve años del guayateño se suman el portugués Daniel Budens y el azerbaiiano Renat Gadasó para conformar una escuadra de treinta y un jugadores bajo las órdenes del entrenador Nuno Espíritu Santo. Campana, quien deberá contender con el mexicano Raúl Jiménez por la titularidad, reveló sus planes y objetivos con los lobos previo a la reanudación del certamen internacional. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del joven delantero Campana. Muy feliz de estar acá y nada, esperando y contando los días para estar en el estadio y jugar con esa hinchada que tienen. Estoy muy seguro de mis capacidades, sé que tengo grandes condiciones para estar acá y estoy seguro que todo va a salir bien. Los objetivos son pelear un puesto, intentar siempre estar ahí en los partidos, hacer goles que es mi trabajo, demostrar, jugar para el equipo y mientras el equipo gane, yo creo que esa es la mentalidad de todos. José, parece que Pablo Campana podría acercarse a cumplir un récord también, ¿no?, con su presencia ahí en el fútbol europeo. En efecto, va a convertirse en el segundo ecuatoriano más joven en disputar un torneo UEFA, concretamente el Europa League. El récord le pertenece a Felipe Caicedo, delantero que debutó marcando un gol, además, en la Copa de la UEFA con el Basilea de Suiza. Esto pasó en agosto del 2007 y él tenía 18 años. El futbolista campeón en el torneo sudamericano Sub-20 Campana ya entrena con el primer equipo a la espera de una oportunidad para estrenarse oficialmente en el balompié inglés. Bueno, muchísimas gracias, José, gracias por la información deportiva. Hay que estar atentos, ya viene el inicio del campeonato, ya los equipos están alistándose y nosotros estamos en tus manos para que nos tengas bien informados. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Radio La Calle. Les estaremos dando muy buena información a propósito y empiezan también las competencias oficiales de la UCI en el ciclismo. Tendremos a Richard Carapaz, a Jefferson Cepilla, a Jonathan Caicedo y a muchos otros cubriendo todos los deportes. Perfecto, José, muchísimas gracias. Era nuestro amigo José Rivera, quien como cada mañana nos tiene el segmento deportivo, ya dice que ya nos adelanta además que tendremos noticias sobre Richard Carapaz. Qué bien. todos los deportistas ecuatorianos que están jugándose también su futuro, su cotidianidad ahí afuera ante los más grandes del mundo. Queremos darle un abrazo a Mayra Caiza Luisa que dice el reporte desde Madrid dice que hay un sol radiante y también Blanca Paladines desde Loja. Muchos saludos, cuéntenos Blanca cómo está Lojita, como dice ella. Gracias chicos de Radio La Calle, saludos desde Ibarra, la ciudad blanca a la que siempre se vuelve lindísima ciudad de Ibarra. además nos queda cerquita de Quito yo particularmente siempre estoy tentado a irme a Ibarra. Son las 7 de la mañana, 38 minutos, qué bestia, cómo pasa el tiempo, gracias por estar en nuestra sintonía. Pausa rapidita y volvemos enseguida para seguirles contando todo lo que está pasando en el país desde una perspectiva de clase. Regresamos. Noticias con enfoque, La Ventana. Prepara tus 5 sendidos para deleitarte con lo mejor de la comida nacional e internacional en gastrofonía. Un espacio lleno de sabor con la conducción de David Lazar, todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle. Memoria Rock, la historia reciente del rock ecuatoriano, un encuentro radial que indaga la historia del rock nacional en más de cuatro décadas. Un proceso que merece ser narrado no solo desde lo musical, sino también desde la memoria y el testimonio vivo. Escúchanos los viernes de 18 a 20 horas por Radio La Calle. Viernes, ¿no será de tomar un traguito? Oye, en la ruta del semáforo no hay ley seca. Sí, un traguito de la mejor música alternativa. Oye, negro, vos sabes Somos Radio La Calle punto com. La ventana, el noticiero de la calle. Son las siete de la mañana, cuarenta minutos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, amigas y amigos. Nos continuamos en este día que es un poquito más tranquilo para invitarlos a conversar sobre otro tema, un tema que normalmente no tratamos en este segmento político, pero por supuesto que también tiene que ver con el bienestar de las personas. Hoy nos acompaña José Vázquez Castaño, él es representante de la Fundación Española Chu Sudsang y nos viene a traer buenas nuevas. José, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, bien, todo muy bien. Bueno, está bien el audio, perfecto. Nos vienes a contar acerca de un retiro que están organizando ustedes. Ajá, es un retiro que se va a desarrollar durante el feriado de carnaval aquí en Quito, en la Armenia. ¿Sobre qué va el retiro? Cuéntanos, por favor. Bueno, el retiro es un retiro que desarrolla un programa de estudios que se está ya implantando en España gracias a la Fundación Chu Sudsang en el que se expande y se describe con mucho detalle todo lo que son las enseñanzas de las universidades monásticas del budismo. ¿Y este tipo de retiros para qué ayudan a la persona? ¿Qué beneficios tienen para la gente? Para que un poco nos cuentes eso. Bueno, ¿para qué ayuda a la persona y qué beneficios tiene a la gente? Muchos y directos además porque en las enseñanzas que se dan en el retiro se habla directamente de cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funciona la manera de surgir nuestras emociones y para explicar cómo funciona la manera de surgir nuestras emociones se describe con todo detalle cuando tenemos contacto con algo que nosotros pensamos que es bueno o malo cómo empezamos a razonar y cómo empezamos a describir y a sentir todo eso y el gran problema es que nosotros normalmente tenemos una tendencia de generar razonamientos siempre que nos crean muchos problemas muchos sufrimientos entonces ahí está la clave en saber dónde está el error saber cómo empezamos nosotros a meternos en el problema ya desde aquí dentro porque si tú no empiezas a darte cuenta de eso pues te dejas llevar como nos pasa normalmente te empiezas un poquito empiezas primero por aquí ¿no? empiezas un poquito piensas así luego así luego te viene otro pensamiento ese pensamiento te lleva a otro pensamiento y eso se acaba transformando en emoción y el problema no está en que se transforme en emoción el problema está en qué tipo de emoción se transforma incomodidad estrés muchos problemas de sufrimiento que tenemos interiormente José se trata de un retiro budista ¿puedes explicarle a la gente en qué consiste primero el budismo así muy sintéticamente y luego cómo poder irse adentrando poco a poco quien no esté cerca y quien tenga curiosidad por esta forma de ver la vida? bueno ante todo quiero dejar una cosa clara dentro de de la filosofía budista lo principal no es ser budista más bien lo primero es dejar esa idea a un lado lo principal es acercarse a la enseñanza y escuchar para saber si uno puede mejorar o no bueno la filosofía budista como muchos sabrán pero por si acaso no saben surgió hace más de 2500 años en India gracias a a una persona que se llamaba en ese entonces Siddhartha Gautama príncipe de un reino entonces él se dio cuenta de que a pesar de todas sus comodidades que tenía porque claro era un príncipe de un reino hace 2500 años pues tenía todo no le faltaba absolutamente de nada pero a pesar de todas sus comodidades que tenía siempre sentía que algo faltaba y que todo eso que tenía a su alrededor no 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 le iba a llenar por completo que es algo que nosotros sentimos muchas veces en el día a día y sobre todo se dio cuenta de grandes problemas que no podía solucionar por más que tuviera muchas comodidades entre ellos principalmente el envejecimiento la enfermedad y la muerte entonces llegó un punto en el que dijo yo tengo que solucionar esto de alguna manera tengo que buscar un porqué a todo esto y llegó un punto en el que decidió dejar todo si para nosotros por ejemplo ustedes son periodistas y están aquí trabajando en la radio para nosotros dentro de nuestras comodidades y de nuestro ámbito nuestra zona de confort a veces es difícil dejar nuestras cosas imagínense ser un príncipe de un reino con todo lo que tienes a tu alrededor y todas tus responsabilidades y decir lo dejo es muy difícil sobre todo por la presión que tienes alrededor y él lo dejó y empezó a buscar a buscar a buscar hasta que después de buscar mucho se empezó a dar cuenta que todos sus problemas estaban en su interior aquí en la manera de funcionar de su conciencia y profundizó 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 el budismo se llama que llegó a un punto en el que alcanzó la iluminación ¿qué es la iluminación? porque a veces uno dice la iluminación parece que se le encendió un montón de focos por ahí bueno la iluminación es algo muy sencillo es un un nivel de conciencia un nivel de mente que ha conseguido eliminar cualquier tipo de mente negativa y cualquier rastro de razonamiento negativo al punto que ya nos surge más y a la par que tú eliminas cualquier rastro de razonamiento y pensamiento negativo a la par se desarrolla al máximo el pensamiento y el estado de conciencia positivo de manera que no tiene ningún tipo de límite este tipo de conciencia eso es el estado de la iluminación entonces eso es lo que en esencia busca el budismo encontrar cada uno en su interior ese nivel de iluminación pero claro lógicamente para llegar a eso hay que encontrar un buen camino muy claro que no tenga contaminación que esté bien conservado ¿quién va a dirigir el taller? porque aquí dentro de un poco la propaganda que tú nos diste está un personaje que va a dirigir el retiro budista ¿quién es? cuéntale un poco a la gente para que sepa quién va a estar digamos a cargo de esto ya muy bien bueno el maestro que va a dirigir la enseñanza es el lama el venerable Gese Tensintanding claro nosotros en occidente pues la mayoría de la gente no conoce el venerable Gese Tensintanding es un grandísimo maestro del budismo tibetano y del budismo en general él nació en el Tíbet y nació en el Tíbet ya cuando el Tíbet estaba invadido por China alrededor de los 12 años huyó del Tíbet por los Himalayas para llegar hasta la India donde estaban refugiados los tibetanos entonces allí él tomó los hábitos de monje y se involucró completamente en todo lo que es el programa de estudios de las universidades de filosofía budista eso implica que un programa de estudios de las universidades de filosofía budista estamos hablando que pueden durar fácilmente más de 20 25 años pero él no sé en muy poquito tiempo culminó todo y consiguió lo que nosotros en nuestro ámbito llamamos el doctorado en filosofía budista lógicamente como él había nacido ya en un momento en el Tíbet en el que China había invadido al Tíbet él ya sabía hablar chino y el Dalai Lama le pidió que por favor le ayudara para traducir muchas de sus enseñanzas al chino entonces él estuvo mucho tiempo ayudando al Dalai Lama en las traducciones de sus enseñanzas y es discípulo de él directamente luego el Dalai Lama le indicó que era bueno que fuera a dar enseñanzas a otros centros de Taiwán Singapur Malasia y pasando el tiempo uno de sus tíos que también era un gran un gran lama un gran yogui del budismo él había ido el tío de Geseteng Tandim había ido a España porque unos españoles le habían invitado allí y ya llevaba unos años en España entonces al tío de Geseteng Tandim le nombraron abad del monasterio y no se podía hacer cargo de estos centros luego en un par de años no mucho tiempo en el 2002 falleció su tío y le dejó a cargo de los centros de España entonces cuando él llegó a España había creo que cuatro centros y de ahí se empezó a desarrollar hasta la actualidad hay veintipico de centros en España a cargo de él se está creando una universidad monástica en el norte de España que ya está bastante avanzada cuyo objetivo es pues lógicamente centrar todo lo que o recoger toda la doctrina de la filosofía budista pero además en el proyecto está integrado integrar también todo lo que es el canon del cristianismo del islam del judaísmo que sea un encuentro de todas las creencias y ahora van a estar perdón ahora van a estar del 21 al 25 de febrero en la Armenia en la casa Estela Maris como la gente se puede contactar tiene tal vez esto algún costo para que la gente sepa y pueda contactarte y pueda saber más acerca de este evento bueno para el retiro la manera de contactar hay los teléfonos 099 9793361 hoy tienes que repetirlo y más despacio hay los correos electrónicos gandenchoelinkito arroba hotmail.com luego lo describo más lentamente y es un retiro que empieza el viernes 21 a las 3 de la tarde hasta el martes 25 de febrero que finaliza después de almorzar entonces en el retiro está incluido principalmente todas las enseñanzas y lo que son bueno todo lo que implica estar ahí como estar conviviendo alojamiento almuerzos y todo lo demás perfecto entonces les repetimos desde 0999 793361 perfecto perfecto José muchísimas gracias mucha suerte en el evento y pues que vaya bien todo muchísimas gracias y gracias a ustedes por invitarnos con muchísimo gusto a ustedes también amigas y amigos muchas gracias por continuar en la sintonía de Radio La Calle este viernes que es un poquito un poquito un poquito nada más más relajado pues compartimos con ustedes temas que también nos puedan aliviar el alma y el cuerpo vamos a una pausita regresamos enseguida pero les quiero ah sí a propósito del tema quería saludar a Mini Lore Padilla que dice es un excelente retiro he ido dos veces y me ha ayudado mucho a mejorar y Pati Merizal le dice el mejor regalo en esta vida y que nos va a servir para apaciguar nuestro bullicio mental así que si ustedes están interesados ya lo saben es el 099 973 93361 así es perfecto muchas gracias amigas y amigos volvemos después de la pausita somos Radio La Calle punto com prepara tus cinco sentidos para deleitarte con lo mejor de la comida nacional e internacional en gastrofonía un espacio lleno de sabor con la conducción de David Lazar todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle Noticias con Enfoque La Ventana Son las siete de la mañana cincuenta y tres minutos seguimos junto a ustedes amigas y amigos no se olviden viene el chef de la calle con conciencia alimentaria y carne colorada el tema es conciencia alimentaria y vamos a la receta de hoy y es carne colorada un abrazo para Silvia Santa Cruz que también nos escribe a saludar un abrazo querida Silvia y bueno les queremos comunicar una noticia importante gracias a nuestra productora que nos alerta de estas notas y bueno y es que a las ocho y media llegarán a la avenida de los Chiris diez huinchas con motocicletas retenidas por incumplimiento de la ley esta es una información de la agencia metropolitana de tránsito para que ustedes tomen las debidas percusiones esto va a ser en la avenida de las Chiris hoy hubo varias batidas en las calles principales de Quito Sur Centro y Norte así que seamos un poquito más ordenados tomemos este tipo de precauciones ya saben nosotros les alertamos en la ventana atentos otra vez no sé si nos puedes repetir Ángeles a ver dónde y desde qué hora van a estar las batidas atentos por favor esto es muy importante porque después se nos llevan los autos y vamos a estar ahí complicados vamos a ver que les repito entonces ocho y media llegarán a la avenida de los Chiris en la tribuna en el sector de la tribuna de los Chiris diez huinchas con motocicletas retenidas quienes obviamente van a ser los debidos controles y bueno para que ustedes tomen las las debidas precauciones bueno seguimos aquí y en noticias a que solo al gobierno le importan les contamos que hoy habrá un evento de la presentación del billete de dos dólares va a haber todo un evento es decir imagínense el gobierno nacional va a desgastar alrededor no voy a especular respecto de cuánto pero nosotros que hemos estado en eventos de este tipo más o menos unos cincuenta mil sesenta mil dólares por evento y van a presentar el billete de dos dólares como si ellos se lo hubiesen inventado como si sirviese para algo decir que tenemos un billete de dos dólares ahí el pequeño tiene su billete de dos dólares pero el problema de fondo es que el gobierno se gasta cincuenta sesenta mil dólares en la presentación de un billete que nada tiene que ver con nosotros ni con la economía real donde en efecto los billetes faltan porque han recortado presupuestos y eso significa recortar derechos eso que te parece terrible Santi y bueno decirles algo no el creo bueno en lo personal lo voy a decir creo que este tipo de acciones y también de declaraciones como por ejemplo el del vicepresidente otros son el que se va a ir a China y tal vez no le importe ser infectado del coronavirus pero hay que tener claridad y es que este tipo de declaraciones o actos también del gobierno son también para distraernos un poco para crear cortinas de humo como yo les llamo mientras están vendiendo nuestras empresas públicas más rentables como sopladora Banco del Pacífico y CNT solamente este dato para que todos estemos alerta y sepamos también un poco direccionar esta información si hay temas que son importantes como estas declaraciones que también dejan un poco en ridículo al gobierno pero también no perdamos de vista como ciudadanía lo más importante como dice la prisa es una vergüenza presentar hacer un evento para presentar un billete de dos dólares lo mismo dice y su rieta gastan en tonteras y harían impromio que los jóvenes y niños sean autodidactas oigan señores del gobierno aquí en Radio La Calle como somos austeros y chiros vamos a darles una lección de cómo se presenta al mundo un billete de dos dólares sin gastar cincuenta mil dólares de por medio ahí está esto es un billete de dos dólares seguramente este video va a tener miles y miles de reproducciones horas más tarde y seguramente lo verán más personas que ustedes y su evento de cuántos miles de dólares para presentar esto así que a SECOM o queridos amigos del gobierno agradezcanle a Radio La Calle les hemos ahorrado les vamos a mostrar cómo se vive en austeridad billete de dos dólares es penoso lo que pasa en este país parece broma pero la verdad es que es muy muy molestoso cada evento cada canchita nueva este gobierno se ha convertido ni siquiera en una junta parruquial es la comisión de aseo de un aula de clase más o menos eso es lo que se ha convertido este gobierno nos vamos muchísimas gracias gente los dejamos como siempre como cada día con nuestra recomendación nuestra recomendación de Pilar Cobo ella limpia sus textos ella hace corrección de estilo ella hace revisión editorial si ustedes quieren que sus textos no tengan las erratas que nos va a mostrar ahora pueden comunicarse con ella al 099 409 7739 099 409 7739 feliz fin de semana ángeles muchísimas gracias por estar con nosotros igual Santi muchísimas gracias festeja mejor tu cumpleaños a todas las personas que tengan un hermoso fin de semana cuídense cuiden a su familia les mandamos un fuerte abrazo hasta el lunes muchas gracias a querido Marco Boraños que está ahí en el control sonoro Cris Yomikinga en la conducción en la producción de todo este noticiero María Isabel Burbano que es un brazo que no le puede faltar a Radio La Calle y por supuesto a Milton que está por allá en las redes sociales como siempre nuestro querido amigo Diego Ponce el administrador dueño y amo de este edificio se lo agradecemos también su trabajo sus madrugadas hemos llegado al programa 20 y ahora lo estamos despidiendo gracias por quedarse con nosotros gracias por estar ahí nos encontramos el día lunes descansen cuídense un abrazo a ustedes y a todas sus familias un abrazo a nuestros hermanos que están en España en Europa en Canadá en Nueva York fuerza compadres sabemos que la cosa es dura pero aquí están sus amigos de Radio La Calle un abrazo nos encontramos a la vuelta de la esquina seguramente en La Calle hasta pronto Hola buenos días bienvenidos a nuestro a nuestro segmento de ratas hoy les he traído tres titulares que tienen que ver con la concordancia entre sujeto y verbo veamos el primero asociación de mujeres shuar y quichua ofertan comidas en mercado de puyo ¿cuál es el error aquí? el sujeto de la oración no son mujeres shuar y quichua sino asociación de mujeres shuar y quichua por lo tanto el verbo debería estar en singular no en plural como en este caso aquí tenemos otro el millonario la influencer y el divorcio que conmociona a Corea del Sur pasa lo mismo el sujeto son tres personas es un sujeto compuesto el millonario la influencer y el divorcio entonces los tres conmocionan a Corea del Sur no solamente uno si el verbo está en singular parece que solamente el último nombrado entonces el divorcio fue el que conmocionara a Corea del Sur y ahí veamos este último la falta de empleo y la inseguridad empuja a más ecuatorianos a volver a España e Italia pasa lo mismo que en el ejemplo anterior tenemos un sujeto compuesto por dos elementos entonces el verbo debería concordar con este sujeto compuesto en plural y no debería estar en singular lo correcto sería la falta de empleo y la inseguridad empujan a más ecuatorianos a volver a España e Italia si tienen dudas sobre gramática ortografía o redacción pueden comunicarse con nosotros a MPC Asesoría Lingüística nos han amedrentado han defendido solamente el interés privado pero la calle despertó y tiene su propia voz la ventana el noticiero de la calle a la calle y la trails y la calle y la calle